Yo quiero ir a las montañas, yo quiero ir a ti. ¿Sabías que el primer monumento que se construyó en la cima del Cerro del Cubilete fue en 1920 y destruido en 1928 por Plutarco de Elías Calles? ¿Sabías que del segundo monumento solo fue colocada la primera piedra por Monseñor Filippi? Este acto fue catalogado como anticonstitucional y él fue desterrado por el gobierno de México. El tercer monumento es la Capilla Monumental de Cristo Rey que se encuentra en la Catedral de León, Guanajuato. Está ahí desde 1937 y un año después fue bendecida. Ahora es reconocida como Monumento Nacional. ¿Sabías que el cuarto monumento, también conocido como Cristo de las Nubes, fue construido en 1942 por el Padre Betancur? Fue regalado a San Luis de la Paz en Guanajuato. ¿Sabías que el monumento actual fue construido el 11 de diciembre de 1944 y quien bendijo y puso la primera piedra fue Monseñor Valverde? El monumento mide 20 metros de alto y pesa 80 toneladas. Te invitamos a participar en este gran evento, el 27, 28 y 29 de enero. Te invitamos igual a participar en nuestra página de Facebook de T.I. Nacional y T.I. Puebla. De igual forma, si quieres salir de Puebla, puedes contactarme al 2223-6281-63. Te esperamos. ¡Vamos al Puy! ¡Viva el Cristo Rey!